Hola, esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones, hoy... Atractivo y de voz poderosa, fue una estrella fugaz de la canción que murió decapitado. Hay personas que parece que tienen garantizado el éxito, la gloria, la fama, la riqueza y de repente todo en su vida se trunca. En el año 1974 yo conocí a este cantante que prometía mucho y además tenía detrás un representante con mucho dinero que parecía dispuesto a todo para conseguir que lograra el éxito, ¿sí? Dispuesto a todo. Porque precisamente yo conocí a este artista en el año 1974 en el Festival de Benidorm donde él participaba. Si digo que el representante estaba dispuesto a todos, que precisamente es porque este hombre, Alberto Ordovás, tenía una discoteca en Zaragoza y además un club de alterne en el que tenía chicas realmente bonitas. Una de esas chicas fue la que me envió justo el día de la final del festival para que se me ligara y bueno, lo consiguió porque era realmente preciosa y después de estar con ella en su apartamento, pues bueno, ahí me sirvió una copa a la que añadió un somnífero sin que yo me diera cuenta para dormirme antes de que yo actuase en el Festival de Benidorm y así quitarme de medio para que no le hiciera la competencia a su cantante. No lo consiguieron porque el brebaje que me daba la muchacha no me lo bebí, yo no bebo nunca antes de actuar. Estuve con ella en su apartamento porque ya, bueno, pues sí, me sedujo, ya lo he contado en otra ocasión y bueno, no se trajo solamente a esa chica, sino que se trajo un buen grupo de muchachas de ese club de alterne para pasárselas a los periodistas y demás para que hablasen bien de su cantante. En fin, que lo tenía todo muy montado para que triunfase. Pues no lo consiguieron, no lo consiguieron porque el primer premio lo gané yo con mi canción Un camino hacia el amor. Y en el mismo obtuvo el triunfo la titulada Un camino hacia el amor, que ustedes escuchan y de la cual es autor e intérprete Juan Erasmo Mochi. Y tú no sabes que hay una nueva vida Y un camino hacia el amor, que ustedes escuchan Ven, mira como brilla, no lo mires con temor Hay una nueva vida Y un camino hacia el amor Hacia el amor Hacia el amor Hacia el amor Un camino hacia el amor El segundo lo ganó Coldo con una canción de Manuel Alejandro, precioso. Una cosa que se llama Manuela Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Y Ramón Riva Y Ramón Riva, que es el protagonista de esta historia Se tuvo que conformar con el tercer premio con una canción Que bueno, sí, era bonita Una canción que se llama Poema más que ayer Bien, no voy a seguir hablando del festival de Benidorm porque eso ya lo he contado en su momento La siguiente vez que vi a Ramón Riva fue en la Costa Brava, en Lloret de Mar Donde estábamos actuando los dos, cada una en una sala distinta Bien, cuando terminó la actuación nos reunimos Yo viajaba con mis músicos en un furgón grande con todo mi grupo Y él me dijo Hombre, ¿cómo te vas a regresar a Barcelona con el furgón? Vente conmigo en el coche y vamos charlando y demás Que me gustaría cantar una canción tuya que se llama Como un vagabundo Y efectivamente al poco tiempo la grabó ¿Quién se vendrá conmigo? Yo contigo me iré Como un vagabundo quiero caminar Bueno, pues al final me subí en su coche y para Barcelona que nos fuimos Nunca lo hubiera hecho porque eso fue un mal trago que me costó tenerle que decir Mira, o levantas el pie del acelerador o desde luego yo me tiro en marcha y se acabó Sí, porque aquello era espantoso, parecía que iba a una competición deportiva Y en esa carretera que está absolutamente llena de curvas, la carretera de la costa de Barcelona en esa época Pues era algo tremebundo En fin, me estuvo contando cómo estaba funcionando Y la verdad es que era curioso porque él había creado un grupo de muchachas Luego me enteré que eran las que trabajaban en un club de alterne que él había puesto también en Zaragoza Y que se llamaba La Manzana del Paraíso, un título muy sugerente Bueno, pues él llevaba a las muchachas de La Manzana del Paraíso a sus actuaciones como si fueran gogos Y les llamaba Las Ramonas, o sea, Ramón Riva y Las Ramonas Bueno, luego me enteré, con el tiempo me enteré de que lo habían detenido, acusado de practicar el proxenetismo De dedicarse a la prostitución y no le pasó nada No lo condenaron a pesar de detenerlo y juzgarlo Por la sencilla razón de que tenía una muy buena tapadera Había sido inteligente Y claro, como las llevaba de gogos Pues nadie podía decir que las estaba prostituyendo Él se las llevaba a las actuaciones Ellas en las actuaciones ligaban a los señores de turno Y como nadie podía demostrar que ellas cobraban y le daban un porcentaje a él Pues no lo pudieron condenar Tampoco por el club que tenía en Zaragoza Porque eran chicas de alterne Y supuestamente ellas podían hacer lo que quisieran Si no había un vídeo, no había un documento que demostrase Que ellas cobraban por eso y que le pagaban a él Pues tampoco podían, en fin, podían acusarle de nada Parece ser que él se había quedado un poco desengañado De haber conseguido el éxito grande en Benidorm Y bueno, estaba, en fin, que dejaba un poco de lado la música Pero a pesar de eso seguía grabando Y grabó una canción que le dio bastante éxito La versión en español de un tema francés Que se hizo muy famoso y que se llama Tú te vas 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 Johnny Bigood y se presentó en un programa estelar de televisión con ese tema. Grabó también alguna otra canción, Un viejo vals. Y la última canción, Deja que te ame. Y déjame ser quien te ayude, déjame ser quien te cuide, déjame ser quien te ame. Y déjame ser quien te ame. Como estaba preocupado porque la policía lo tenía marcado con la cuestión de que era el cabecilla de una red de prostitución, pues optó por marcharse a Los Ángeles y pasar allí una temporada. En esa época se casó, 1986, se casó con la modelo María del Mar Robles, que había sido portada de la revista Interview, muy ligerita de ropa, en 1982. Y en el 86, pues eso, se casó con ella y ella habla siempre muy bien de él y asegura que mientras ella estuvo con él, a ella no la prostituía. A las demás sí, pero a ella no. Aunque se ve que arrepentida de no haberse prostituido en esa época, pues lo hizo más tarde, cuando fallecido ya Ramón, pues se casó por tercera vez, porque hubo una segunda. Y ahí sí, ahí sí se prostituyó y asegura que ganaba aproximadamente medio millón al año. Bueno, no está mal, no está mal. Pero en ese año, 1986, sucedió algo realmente terrible, porque Ramón, que conducía, como ya he dicho antes, de una forma bastante inconsciente, de una forma bastante temeraria, pues a bordo de su coche, un gran coche, sí, pero que no sirvió de nada para protegerle, pues tuvo un accidente de carretera a las cuatro de la madrugada. A la compañera que llevaba en ese momento no le pasó nada, salió prácticamente ilesa, pero él salió despedido por el techo del coche y murió degollado por la carrocería. Algo espantoso, algo realmente espantoso. Parece mentira, una vida que se suponía que estaba destinada a la fama, a la gloria, al triunfo, porque cualidades tenía. Cantaba bien, tenía buena voz, tenía muy buena presencia, era muy atípico como español, no tenía pinta de español, más bien parecía latino. Y tenía mucho don de gente, era muy simpático, de conversación agradable. Y, en fin, bueno, toda su vida se fue al traste. Fue una auténtica desgracia que muriera de esta forma. Quién sabe si hubiera continuado, si habría logrado triunfar plenamente. Me sabe mal, porque, a pesar de que no fuimos amigos, me caía bien, porque él no fue el responsable de aquella historia de Benidorm, fue su manager. Aunque luego, él se dedicó prácticamente a lo mismo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, queridas amigas y amigos, pues hasta aquí, hasta aquí esta historia truculenta, triste, que no me hubiera gustado contar, pero creo que, resaltar que Ramón tenía muy buenas cualidades y que podía haber sido una estrella y no quedarse en estrella fugaz, pues creo que, bueno, se merecía, por mi parte, ya que lo conocí, este pequeño reconocimiento. Bien, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, por favor. Y ya lo sabéis, tenéis que darle a la campanita para que os vayan informando de las novedades. ¡La campanita! ¡Hasta la próxima!